La respuesta fue de Jopre, la respuesta fue de Arquero Luchetti, tiro de esquina para la Academia. Impresionante, eh. Centro cerrado de Toranzo, buscaba un desvío, un cabezazo, caís. ¡Gol! 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 Racing, Matías Caes, aparece la moción de la noche en la Academia a los 7 minutos y medio de este primer tiempo. Y dale, Racing, dale, dice el pueblo de la Academia. Racing con este resultado, puntero, Racing 1, va un fin cero, Caes, el autor del gol.